Cientos de preguntas de cuáles fueron los productos que utilicé para el chongo perfecto. Primero que todo, chicas, si se quieren hacer un chongo con apartado por el medio, eso es lo que principalmente hacemos, hacemos el apartado y nos queremos hacer el chongo. Y no funciona, no le queda el pelo chingón. Mire, vamos a hacer un triángulo de lo que es el fleco hacia, perdón, la parte de atrás de la cabeza. El triángulo tiene que ser perfecto, de los dos lados. A mí me quedó medio jodido, pero ahorita lo voy a perfeccionar, porque, pues, por cuestiones de tiempo, tengo que apurarme. Ahí ya quedó perfecto. Ahora, este es el producto Cream of Nature Aragon Oil Perfect Edges Extra Firm Hold. Si quiere ver el nombre del producto, póngale pausa al video para que lo anote. Va a ponerse una poca cantidad en todos los lados de la cabeza y abajo, lo que son los pelitos de abajo. No en el chongo, vaya, no en el pelo, nada más en los lados. Con un cepillo con cerdas gruesas y firmes, se va a empezar a hacer el chongo. Que quede todo el pelo atrapado en la liga, mire. No importa que se le vean las rayas blancas en los lados de la cabeza cuando no tenemos suficiente pelo, eso ahorita lo vamos a arreglar. Se suelta el fleco, lo cepilla y hace un apartado perfecto por el medio. ¿Ya ve? Mire, ahí como que de repente se me fue un poco chueco. Volvemos a utilizar ese gel un poquito en el fleco, vaya, en los dos lados del fleco. Y por secciones va a mandar el fleco hacia atrás. Vean nada más, como el producto es muy fuerte y muy grueso, el pelo no se regresa. Entonces, mire, todavía ni siquiera lo he atado a la liga. Ahora sí, ya junto el fleco con el chongo. Mire, ahí me quedó un pelito necio. Vámonos, para un lado, vámonos, ya. Ahí ya quedó perfecto, ahora sí. Y ahora sí, empezamos a mandar todo el pelo hacia atrás. Le digo que no le importe que se le vean las rayas blancas si no tiene suficiente pelo. Eso lo vamos a acomodar ahorita. Con un cepillo de cerdas suave, va a empezar a ser como un smoother. O sea, va a empezar a peinar el pelo hacia atrás para que las rayas le queden derechas. O sea, no le queden así como que todas chuecas. Ahora, con ese producto que es L'Oreal Magic Ruth, hay diferentes colores. Es para tapar las canas, pero eso lo utilizo. Como no tengo mucho pelo, me lo relleno los lados con ese spray. Ahora, si el fleco, perdón, si el apartado está muy pronunciado, entonces le puede poner un poco arriba para que se disimule y sea un apartado más pequeño. Espera a que se seque y vuelve a darle para atrás muy despacito, finitamente, para que no se parta más el cabello. Póngase una capa de spray, no lo cepille. Con las manitas despacito vaya peinando los pelitos que le sobraron para atrás. Y ahora sí, estos son los productos Magic Ruth de L'Oreal. Como les digo, hay en muchos tonos. El Aquanet y ese es el Cream of Nature Aragon Oil Perfect Edges Extra Fume Hold. Esto yo los he comprado en H.E.B. Este es el único lugar donde los he encontrado. Y estos son todo lo que necesitan. Cepillo, peine y esto, y les va a quedar perfecto. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!